Inclusivo para rdplayas.net La gente de los Dominican Boys, el más sentido pesame de parte de Flow Bell City ¿Sabes? Y todas esas gente se están buscando lo suyo, están haciendo lo suyo bien Al igual que los playas también, estamos aquí en Bell City Estamos haciendo una vaina bien también Esta es una vaina inclusiva para la página más bacana que está controlando el suelo europeo rdplayas.net Aquí el ciclón Y nada, un saludo a toda esa gente bacana, a la gente de los playas Los Dominican Players que están haciendo lo suyo bien, se están buscando bien A los Flow Family también están adelante, el EMA Record hay que admitirlo También están haciendo lo suyo bien A la gente de Viena también, todos están haciendo lo suyo, se están buscando como es Y nada, como te digo Exclusivo para la página más bacana, vuelvo y lo repito rdplayas.net, el ciclón me quité